Pachamanta Pachamanta Tuzui, Tuzui, Chacha y Milita Verdes campos, nevados, blancos, flores, marchitas En su agonia es la pena mía Pachamanta 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 Nuestra raza milenaria sufre sequías Y el hambre es nuestra compañía Pachamanta 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 Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!